La producción petrolera mexicana, administrada en su totalidad por Pemex, representa el 16% del Producto Interno Bruto, el 36% de los ingresos del gobierno federal y el 8% de las exportaciones totales de México. Nos quedamos entonces en que Brasil tiene una bolsa, la Bovespa, que es unas 15 veces quizá más grande en valor que la mexicana y yo te preguntaba, siendo economías más o menos análogas, no se refleja la diferencia económica de los dos países en la diferencia que sí hay en bolsa. ¿Esto obedece a la regulación que existe en Brasil y la mexicana? ¿Cuáles son las razones que tú...? Fíjate que curiosamente, Enrique, la regulación mexicana es mucho más amigable para el inversionista en bolsa, de los dos lados, del que vende acciones para sacar dinero y del que compra acciones para invertir. Se debe, yo creo, a dos factores importantes. Uno de ellos es que el empuje importante a la bolsa brasileña se dio cuando el presidente Cardoso decidió invertir, que se invirtiera una parte o se ofreciera la posibilidad de inversión de una parte de Petrobras en la bolsa. Y eso hizo que creciera enormemente y que se tuviera una base, como se le ofreció a todos los brasileños la posibilidad de estar en bolsa, una base de personas físicas como tú y yo y no institucionales que entraron a la bolsa y como les fue muy bien en Petrobras, continuaron comprando acciones. Pero no nada más fue Petrobras, si recuerdas también Vale y todas las empresas eléctricas entre el gobierno del presidente Cardoso y el gobierno del presidente Lula se cotizaron en bolsa. Tan es así que la emisión más grande de acciones, no por número de acciones, sino por valor, que se ha hecho en la historia del mundo, la hizo Petrobras el año pasado, una emisión por 75 mil millones de dólares. Parte misma la compró el gobierno brasileño, pero 25 mil millones de dólares, que es una cantidad enorme, se distribuyó entre el público inversionista. Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda razón... ¿Brasileños y no brasileños? ¿Brasileños y no brasileños? Están abiertos igual que nosotros. Y la segunda razón es que Brasil tardó mucho más tiempo en estabilizar su economía, tenía mucho más vaivenes en la inflación, en el tipo de cambio, y por lo tanto los bancos fueron mucho más conservadores en dar crédito, mientras que en México, como estabilizamos más rápido, los bancos pudieron dar crédito, y sobre todo, una vez que se capitalizaron, la economía creció a base del crédito que dieron los bancos, en parte. Y eso no sucedió en Brasil, y las empresas entonces acudieron al mercado de valores. Pero sin lugar a dudas, para mí lo más importante, el crecimiento de la bolsa de Brasil, el crecimiento de la bolsa de Colombia, que Colombia es una bolsa más chica que la nuestra, pero que está creciendo muy rápido. Muy rápido. En Colombia, gran parte del crecimiento se vino por la colocación de Copetrol. Y tú podías llegar al súper, a mí me tocó verlo en Bogotá. Te estás acercando a un tema muy interesante que te voy a preguntar, pero con relación a Pemex, evidentemente, pero vamos para allá. Bueno, tú podías llegar como Enrique Berruga, si hubieras sido colombiano, y si dices, bueno, aquí está mi tarjeta de identificación nacional, mi IFE, el equivalente, y quiero comprar 100 acciones de Copetrol, y te los vendían en la caja del Walmart brasileño. Entonces, realmente, el darle acceso a la población, y el colocar empresas de tan alto valor, si tienes a todas las empresas energéticas, las de telecomunicaciones, las de telecomunicaciones, etcétera, pues eso cambia el valor de capitalización sustancialmente. En el caso mexicano, evidentemente, tenemos una configuración jurídica distinta, la que dio origen a Petrobras, y también en el caso colombiano, pero pudiera ser una inyección interesante de recursos al sistema, literalmente, el hecho de que nuestro Pemex pudiera tener una situación parecida. ¿Esto se ha estudiado? Me imagino, bueno, nosotros lo hemos visto, yo creo que Pemex necesitaría, primero, para entrar en bolsa, una serie de medidas muy importantes, transparentar muchos de sus procesos. Así es. Por ejemplo, Pemex hizo una cosa, se hizo una cosa en la ley que yo nunca he entendido, se dijo, le vamos a dar al gobierno corporativo de una empresa internacional, que las mejores prácticas, y resultó que Pemex tiene ahora consejeros independientes, independientes quiere decir que no son parte de la administración, o no son parte de la estructura accionaria de la empresa, pero los consejeros independientes de Pemex son de tiempo completo, Pemex les paga de tiempo completo, lo cual en ningún lugar de... Se les acaba haciendo una especie de empleado. Exactamente, no es independiente, depende de la administración. Entonces, es una cosa rara, pero yo creo que Pemex, cambiando la estructura de Pemex, podría perfectamente estar en bolsa, el gobierno mantener el control sobre Pemex, y... Incluso con acciones de control, ni siquiera mayoritaria, ¿verdad? Sí, con acciones de control. El gobierno brasileño no tiene más del 30% de Petrobras. Pero tiene el control de la empresa. Y los mexicanos podrían tener acciones de Pemex. Y ahora que tenemos más de 20 millones de cuentas en las Afores, las Afores seguramente van a invertir en Pemex. Y ahora sí, como dicen los libros de texto, Pemex sería de los mexicanos, porque los mexicanos tendrían en su cuenta de Afores acciones de Pemex. Yo no conozco a ningún mexicano, no sé si tú, que tenga una acción de Pemex. No, pero somos los dueños. Pero somos los dueños. Muy ficticio, pero somos muy etéreo. Ahora, yo... Déjame hacer un pequeño corte, necesitamos ir a un pequeño corte, Luis, pero me gustaría que en el último segmento lo dedicamos quizá a esto. Es decir, esas oportunidades que a veces estamos dejando pasar de largo y que pueden capitalizar muy bien en la economía de México. Con mucho gusto. Estamos en un momento. Los índices bursátiles como el Nasdaq y el Dow Jones en Estados Unidos, el Nikkei en Japón, el IBEX en España, el DAX 30 en Alemania o el Índice de Precios y Cotizaciones en México refieren la variación del valor de las empresas que cotizan en esos mercados de valores en específico. Si el IPC, por ejemplo, subió un 5%, ello implica que las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores aumentaron su valor en un 5% en promedio.